Hola que tal, Zanogar aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Esta vez tenemos el nuevo evento, el cual es Arcana. Arcana aparecerá en el mundo de duelos. El cabana, el impecable amo del mago oscuro, aparecerá aleatoriamente en el mundo de duelos durante la campaña. Vencelo, para conseguir otras cartas de eventos exclusivas. Mortalece tu deck de magos oscuros. Veamos la información. Y versiones especiales de cartas de cambia carta. Información. Puede dar... Brujo eliminador oscuro. No puede ser invocado de modo normal o colocado, debe ser invocado de modo especial desde tu mano, sacrificando un mago oscuro. O sea, es un poco difícil de hacerlo. Y no puede ser invocado especialmente de otra forma. Cada vez que se activa una carta mágica normal, inflige mil puntos de daño a tu adversario inmediatamente después de que se resuelva. Es muy buena, pero un poco difícil de convocarla. En un deck de magos oscuros de degradación a tres estrellas tal vez sea más fácil, ya que nada más pagas dos o tres mil puntos de vida para convocar un mago oscuro y luego convoca especialmente a esta. Y ya luego te puedes empezar a recuperar con tu valla. Y con eso ya le estás quitando mil puntos de vida a tu adversario. Entonces, algo bueno. Al comienzo de la battle phase... Perdón, flechas anti hechizo. Al comienzo de la battle phase, por el resto de este turno, después de que esta se resuelva, no puede ser activada cartas mágicas o de trampa ni sus efectos. No se pueden activar cartas ni efectos en respuesta a la activación de esta carta. O sea, esta carta no puede ser negada. Y además, durante la battle phase, hasta terminar el turno, no se puede activar nada. Nada muy buena para asegurar el duelo. De hecho, es buena para farmear, eh. Ya que en los farmeos generalmente los oponentes activan cosas durante el battle phase. Y justamente activarlo antes de que termine tu main phase, antes de que comience tu battle phase, estarías asegurando ya el farmeo. Entonces, esta será buena para poder farmear. Pero tenemos, uh, otra versión del mago oscuro, por si necesitamos más, claro. Eh, mil cuchillos, que realmente le puede dar Yugi. La elegida. Selecciona una carta de monstruo y dos cartas que no sean de monstruos en tu mano. Tu adversario selecciona al azar una de las tres cartas y esta carta de monstruo es invocada mediante invocación especial. Y manda las otras dos cartas recientes al cementerio. Si no, manda todas las cartas al cementerio. Eh, es una forma de convocar algo especialmente, pero es un 33% de probabilidad. Así que, un poco mala. Y luego, sirviente maníaco. Una vez por turno, durante la standby phase de tu adversario, puedes retirar del juego cualquier cantidad de monstruos de oscuridad en tu cementerio. Este monstruo gana 500 de defensa por cada monstruo que retiraste. Hasta la end phase. Es mala por el hecho de que tienes que convocarla y luego ponerla en defensa, entonces... Y si la puedes convocar especialmente, si es buena. Pero si no, no es tan. Y creo que ya son todas. Sí. Y vamos a ver cómo aparece Arcana. Arcana. ¿Qué es un cazador rabo aquí? Ok. Nos está guiando hacia Maric. Entonces, básicamente ya tenemos asegurado de que el siguiente... La lista legendaria que podremos desbloquear será... Maric. Yami Maric, de hecho. Mago oscuro. Y él sacará su otro Mago oscuro. Mago oscuro. Ok, veamos. Oh, es lo mismo. Si es lo mismo. Vamos a ver dónde está, cercana. Aquí está. Y yo creo que... Usaré mi deck de pirañas. Es el más seguro. Veamos. Dejaré Disruptor de Trampa por si tiene algo. Queen Storm siempre es bueno. Probe de seguridad. Sí, simplemente va a ser convocar a las chicas. Creo que esta vez usaré en lugar de la función. Usaré el ritual. Más para cambiar un poco las cosas. Y también necesito un dragón blanco. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar la función una vez. Y tenemos que quitar polimerización. Y tenemos que quitar polimerización. Y Riyoku y donde el mártir son necesarios. Sí. A ver. Sí, necesito la carta de ritual. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. La acera. Paso la mitad. Le paso todo el ataque. Y con eso ya tenemos. Sí. Vamos nada más a meter. Una jabalina. Por si necesitamos más puntos de vida. Jabalina. Y espero que no se me olvide nada. Bien, probablemente otra vidente. Vemos cómo nos va así. Voy casi preparado para casi todo. Entonces. Ups. Es elegido como transversario. El mismo detalle. Ups. Vamos a ver. Ah, nos da más de los que nos dicen. También. Caja mística. Que también nos puede dar Yugi. Nos da movimiento de fusión de ondas. Creo que también nos puede dar Yugi esta. Se trata como una carta de fusión paga. 1000 LP. Y después selecciona un monstruo de tipo lanzador de conjuros de nivel 7. O mayor que controles. Ese turno solo ese monstruo puede atacar. Y debe atacar a todos los monstruos en control de tu adversario. Una vez. Cada uno. Los efectos de los monstruos de efecto destruidos por este ataque. No se activan y son negados. Ah, ok. Ahí también nos puede dar esta. Esta sí es nueva. Doctor brujo del caos. Voltero. Selecciona una carta de monstruo de tu cementerio o de tu adversario. Retirada del juego. Eh. No es una gran cosa. Como verán casi no tengo nada. Casi todas son nuevas de hecho. Las únicas son esta que sí le puede dar Yugi. Y esta que simplemente le puede dar Yugi. Y ya. Entonces vamos a ver que tal me va en el primer intento de farmeo. Como digo creo que de las cartas que te puede dar Arcana. Las únicas útiles. Puede ser el mago. En caso de que uses un deck de magos oscuros. Con la degradación a tres estrellas. Pero debido a que ya nerfearon esa habilidad. Pues no es tan buena. Tres chicas infelices. Ok. Es bueno por si tiene algo para destruirme a las chicas infelices. Puede ser habilidad. Veamos. Y bueno como decía. La carta del mago es buena. Pero muy específica. Muy difícil de convocar. Y yo creo que la otra carta. Será las flechas. Ya que como dije. Puede ser útil. En decks de farmeo. Ah. No sé si colocar esta. Si vamos a colocarla. Nada más para estar seguros. Y tiene tomate místico. Deja de buscar algo. En caso de que sea destruida. Estoy esperando. Me voy a colocar la tercera chica. Nada más quiero esperar a la blue ice. Debe haber puesto otro blue ice. No se acuerdan. No se acuerda. Y está. Tiene que pagar el mechón. Y está. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. Deja de ir. Vamos a encontrar. No se acuerda. No se acuerda. Rimei no lo necesito, voy a dar mi chiquillo infeliz Piston es bueno, esa puedo activar como yo quiera Parece que no tiene nada poderoso Y aquí está el mago oscuro, vamos a ver si tiene animación Lo malo es que solo será con arcana, y arcana no es desbloqueable, entonces usaré Orbe, nada más para hacerme un espacio, y en realidad si quiero que me ataque pero Vamos a adelgazar más el deck, y aquí está nuestro dragon plan Lo que ya iré colocando la parte del director Y así atacamos al mago oscuro Y si damos al avidente Terminamos el turno y tiramos a Rimei Ahora si podemos colocar, ah nos trata de ser chiquillo infeliz y uuuh Voy a convocar otro mago oscuro Que bueno que lo usó ahorita, no lo usó al final del turno Y aquí está lo malo disruptor de trampa que es lo que se puede usar en el battle phase Entonces no he convocado, si he convocado Acá ya Creo que no tenga otra de esas Pues si la tiene que la usen en el battle phase Aquí sería mejor siete herramientas del bandido precisamente para eso Y ya está usando todo su arsenal Y ya está usando todo su arsenal Oh wow Adelante Ok, tendré que colocar a Rimei Tendré que colocar dos Rimeis Acá tengo todo, si Si tiene formas de destruirse monstruos Entonces si hay que tener muchas chicas infelices Y en este turno coloco otra Rimei Espero que no tenga una carta para negarme el ataque Oh no Convocará otro Pero por su vez tengo Orbe Y me... Oh no Orbe me salvará de un ataque Que de hecho creo que lo debía haber dejado atacar para que sobreviviera una de mis Rimeis No importa Tendré que arriesgarme Podría no convocar al dragón blanco Si, yo creo que haré eso No convocará al dragón blanco porque no sé que es lo que tiene boca abajo Podría sacar otros Toads and Knives Eh Vamos a jugárnosla No, no debió haber hecho eso Se me dio que tiene 3200 de ataque Ok, era no convocar al dragón blanco Aquí debió haber esperado No debió haber convocado al dragón blanco Y ya al final del turno En el último turno debió haber convocado a la piraña y atacar Así que no pude ver si tenía algo para negarme el ataque Lo que también pude haber hecho fue atacar a su mago oscuro Pero podía haber tenido otra carta de equipo Entonces estas manas iba a ser lo mismo Pero bueno, esto nada más es como un review de lo que te puede dar Arcana Y de lo que puede tener en su deck de 40 Yo creo que el deck que estaba usando estaba bien Nada más que la regué al final E igual los orbes son buenos para destruirle a sus magos oscuros En el momento que te destruya a todas tus cartas de magia y trampa Entonces es muy bueno Pero bueno, eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como seguirme en las redes sociales si lo desean Nos vemos en la próxima Bye